Cuando afile su cuchillo, asegúrese de usar una chaira magnetizada. Esta ayudará a alinear el borde de la hoja del cuchillo. La hoja debe sostenerse en un ángulo de 15 a 20 grados. Para lograrlo, comience en un ángulo de 90 grados. Luego, divídalo a la mitad y estará a 45 grados. Divida nuevamente a la mitad y obtendrá un ángulo de aproximadamente 20 grados. Sostenga la chaira en una posición cómoda y asegúrese que sus dedos estén detrás del mango. Comience desde la base del cuchillo y de la chaira, terminando en la punta de ambos. Sostenga firmemente, repitiendo el movimiento de manera similar en ambos lados. Logre un buen ritmo hasta que logre ese agradable sonido metálico. Si quieres aprender más, inscríbete a los cursos de cocina en cocinadeprueba.com.